Lo importante es que cada ciudadano administre este permiso, esta situación de manera razonable, de manera responsable y pensando que sólo y únicamente pueden llevar adelante las actividades que están permitidas, además de la de correr y caminar en el día que le toque. Pero no puede hacer cualquier cosa por tener el número impar, no puede hacer otra cosa distinta que no tenga que ver con las excepciones o con los lugares a donde deba concurrir de aquellas actividades que están permitidas o de aquellos locales que están permitidos y que han sido abiertos a partir de mañana para poder llevar adelante la tarea. Por eso es tan importante que entendamos y sepamos esto. Y además, a partir de mañana, cada una de estas personas se les va a requerir el documento, se les va a comprobar. Y una cosa muy importante, dentro del sistema que está poniendo en marcha el Comité Operativo de Emergencia, vamos a poder hacer un seguimiento de aquellas personas que tuvieron vínculo o conexión con otras personas cada vez que se les requiera documentación. Y esto nos va a permitir, a través del sistema que organizó el COE con la empresa correspondiente, que se va a hacer a través de los teléfonos celulares, nos va a permitir hacer un seguimiento de las personas. Y si alguna de estas personas resultase o tuviese algún resultado dudoso, positivo, que tenga que ser estudiado, le va a permitir al sistema y a todo el seguimiento poder ver con quién estuvo, con qué persona tuvo contacto. Y esto es muy, muy importante porque respecto a la posibilidad de contagio de alguien que se pueda detectar o que el sistema de salud y el sistema sanitario lo evidencie o lo tome, va a ser muy importante porque va a poder hacer un seguimiento con quién estuvo, con qué persona estuvo, para esa manera evitar contagios masivos. Es muy, muy importante. Por eso les decía que el ciudadano colabore, que el ciudadano conteste a las preguntas, que el ciudadano se informe respecto del APP que va a funcionar para este sistema. Así que, bueno, pedirles como siempre, responsabilidad social, responsabilidad colectiva y, por supuesto, una vez más, administrar con responsabilidad, como lo llama Auro Noy y algunos de los periodistas, un lujito que tiene la provincia de Jujuy y que cada ciudadano, como se dice acá, permanentemente se lo ha ganado en el esfuerzo de esta condición obligatoria. Vamos a seguir trabajando en las fronteras, vamos a ser mucho más exigentes con el tema del control y la barrera sanitaria porque es el elemento fundamental para poder seguir sosteniendo lo que está pasándole a Jujuy y que no haya circulación viral. Muchísimas gracias, buenas noches.